Hola que tal amigos, un placer saludarlos, aquí su amigo Ishimura, bienvenidos a su canal señores y bueno les traigo este easter egg de los rechazados corruptos señores, estamos en el acto 1 en el capítulo de la marea cambia y bueno ya se señores, resérvense su comentario, el easter egg ya tiene días que lo subieron señores e inclusive hay otros easter egg que ya salieron también bueno recuerden que yo el juego lo obtuve y la consola, la consola y el juego, ambos consola y juego los obtuve mucho tiempo después de que fue la fecha de lanzamiento del juego de gear 5 bueno y por eso por índole estoy un poco atrasado en esto pero voy a tratar de ponerme a la par señores y no se trata de competir con otros youtubers, no es mi caso entonces señores aquí el que vea mis videos, el que está suscrito a mi canal pues le va a gustar y el que no pues por ahí va a trolear como siempre y bueno pues ya retomando lo de este easter egg no tiene nada en especial señores donde están estos rechazados corruptos simplemente lo que tenemos que hacer es evitar que el rechazado que va a bailar que es el que está allá al fondo de aquel lado pues que se active, hay que evitar que se active podemos matar a todos los rechazados que están aquí alrededor sin que el otro se active y no pasa ningún, no hay ningún problema simplemente si hay que evitar que ese rechazado se active y nos ataque en pocas palabras hay que evitar que se mueva el cabrón de ahí hay que evitar que nos detecte y evitar que se mueva el wey mientras no se mueva y ustedes destruyan todos los demás rechazados no hay ningún problema, ahí ya está sin moverse vean lo estamos haciendo bien, no hay nada en especial más que simplemente hacer eso señores evitar que el cabrón nos detecte y se mueva que se quede en su lugar, que sea el último que quede y vamos a poder realizar este easter egg que pues la verdad está como muy predeterminado o sea simplemente evitar que se active y ya lo vamos a realizar y bueno quiero agradecerle a mi sobrino Chris y a mi sobrino César que me están ayudando a hacer esto nos tuvimos que adelantar un poquito en la historia bueno en mi caso porque pues obviamente quiero disfrutar la historia de Gears porque se ve realmente espectacular quiero disfrutarlo plenamente pero pues si tuve que adelantarme un poquito aquí con ellos para poder realizar este easter egg y pues les agradezco tanto a Chris como a César que me estuvieron ayudando a hacer esto y pues bueno señores como les digo este easter egg ya tiene días que salió ya tiene días que salió pero como les digo yo obtuve el juego casi 10 días después de que salió entonces pues si es un tiempo bastante amplio entonces pues si estoy un poco atrasadito pero pues voy a tratar de ponerme a la par bien una vez habiendo eliminado a todos los demás este rechazado señores aquí tenemos a este rechazado corrupto y simplemente lo que tenemos que hacer es acercarnos de este lado o de cualquier otro ángulo no hay ningún problema y solamente apuntarlo para verlo de más de cerca y ahorita va a bailar ahí está veanlo ahí está bailando y pues bueno esto es lo que hace señores no hay algo en especial en esto simplemente al llegar a esta zona matar a todos los rechazados corruptos sin que este wey se active o los detecte y mientras mi sobrino César pues lo mata lo electrocuta y lo hace explotar yo me despido esperando que les haya gustado este video señores que pues un tanto tiempo de atraso pero pues con muchísimo gusto se los comparto señores ya saben que siempre estoy al alba con ustedes yo por lo pronto me despido señores ya saben dejen su like, su comentario escríbanme lo que quieran siempre trato de andarle respondiendo a todos y pues bueno señores no me queda más pues que agradecerle otra vez a mi sobrino Cris y a mi sobrino César y nos vemos hasta la próxima malditas lobas desgraciadas